Amigos, les saluda Marco Cañedo y nos vamos hablando de la Liga Mexicana del Pacífico porque ya reportó Joey Meneses, el pelotero mexicano que tuvo participación este año con los nacionales de Washington y esta vez está en la Liga Mexicana del Pacífico con los tomateros de Culiacán. Reportó para estos meses debido al periodo de descanso que le da la organización y sobre todo el béisbol de las grandes ligas. Tendrá mucho que aportar porque a pesar de que perdieron ese primer juego ante Mexicali la cosa no pinta nada sencilla para tomateros. Tiene que ganar juegos, ganar series y empezar a dar una serie de combinaciones a su favor para que puedan curarse a los play-offs de la Liga Mexicana del Pacífico. Le ayudará mucho el tema del bateo porque hemos visto que el bateo de repente ha estado bajo y sobre todo también en el tema del picheo donde han recuperado algunos elementos pero esos elementos no le han dado aún más a este equipo del conjunto guinda seguir aspirando a esta temporada. La buena noticia es que el caballo Joey, el oriundo de Choice y también con raíces sobre todo también de Culiacán, Sinaloa, ya reportó con el conjunto guinda pero veremos si esto le va a alcanzar a tomateros de Culiacán porque las cosas no pintan nada, vemos, para el equipo dirigido por el Camin Gil y más que están peleando por esos últimos boletos a play-off de esta temporada 2022-2023. Veremos qué pasa en esta serie con Mexicali a pesar de que ya el juego 1 lo perdieron sobre todo en casa. ¿Aficionados con la incorporación de Joey Meneses pinta bien la cosa para los tomateros de Culiacán o le estarán diciendo adiós a esta temporada 2022-2023? Suscríbase al canal y dale like al video. Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles un excelente día.